Esta presentación ya la habíamos dado en clase, pero ahora la presentamos como un video para un poco hablar sobre la sociología del arte aplicada a la obra de Gustav Klimt y la sociedad vienesa de principios del siglo XX, esto como parte del curso de Introducción a la Ciencia Social. Primero que nada, estoy partiendo de la obra de Gustav Klimt, Retrato de Adèle Blochbauer, de 1907, producido en Viena. Es sin duda una de las obras maestras de principios de siglo, donde se imponían unos nuevos estilos sobre la pintura un poco más clásica, un poco evocadora de paisajes bucólicos, paisajes de campo que se producían no solamente en el Imperio Austrohúngaro, sino también en Alemania. Este es el segundo cuadro de Adèle Blochbauer, una mujer extraordinariamente rica de la sociedad vienesa de principios del siglo XX. Esta obra está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la que vimos anteriormente se encuentra ahora mismo en la Galería Neue, también en Nueva York. Este es Adèle Blochbauer, quien su marido era un varón del azúcar, es decir, una persona que se había dedicado al negocio de la refinería de azúcar de remolacha. familia judía, inmensamente rico, con casa de campo en Praga. Y ella se había rodeado de lo más granado, de lo más exquisito, en términos de las clases superiores, las clases altas de la sociedad de Viena, haciendo festejos de los intelectuales más importantes de la época, pintores, artistas, etc. que iban a tomar té, a tomar bebidas espiritosas, a dialogar sobre las corrientes culturales y artísticas por toda Europa. Esta es otra de las obras clásicas de Gustav Klimt, El Beso, una obra absolutamente hermosa que durante los años 60 y 70 cautivó la imaginación de muchos de nosotros, los jóvenes en esa época, que empezábamos a admirar las cosas psicodélicas, el uso de los colores, y en fin, nuevas maneras de mirar la realidad. La obra de Gustav Klimt, como se puede ver en este mosaico, era una obra extremadamente variada, había hecho un sinnúmero de retratos de las clases dominantes en Viena, también había hecho trabajo para edificios públicos, muchos trabajos para edificios públicos. Y ahora quería hablar un poco de la sociología del arte, de la producción cultural, basado en la obra de Raymond Williams, un sociólogo británico. Mire, cuando nosotros miramos al arte y a las obras de arte, nosotros miramos a los artistas y miramos a aquella gente que subvenciona a los artistas, los patrones, pero también miramos el mercado, y estoy mirando ahí de derecha a izquierda, el mercado que existe para esas obras, el contenido de esas obras, qué es lo que tiene, qué representan en términos plásticos, quiénes son los que la producen, como Gustav Klimt, quiénes son esos artistas, cuáles son las ideas predominantes en esa sociedad, y sobre todo la sociedad que produce esas obras, porque aunque sabemos que son artistas con sus peculiaridades, su idiosincrasia, su manera de ver el mundo, también ellos son parte de un mundo y de una historia que los ha producido a ellos. En ese sentido, la producción de arte depende de los artistas y los patrones, de las escuelas y los estilos y los movimientos del arte, de cómo están esas gente afiliados a la academia, a esas instituciones que preparan a los artistas, quiénes son los consumidores en el siglo XIX y principios del siglo XX, y todavía aún los consumidores son aquellos sectores dueños, propietarios de los medios de producción, de las fábricas, de los negocios, que pueden pagar el precio y el valor de esas mercancías. También cómo están organizados esos artistas en sus agrupaciones, gremios, en los sindicatos, y sobre todo el contexto nacional, en qué tipo de sociedad, en qué tipo de nación, se da básicamente esa producción artística. Gustav Klint, un tremendo personaje, ahí lo ven con una especie de batola que usaba para pintar, debajo de esa batola no llevaba nada, estaba completamente desnudo, se supone que había tenido unas 14, 15 hijos de igual número de mujeres, muchas de ellas sus modelos, muchas de ellas artistas. En fin, que vivía una vida un tanto licenciosa en cuanto a las relaciones interpersonales con los miembros del sexo opuesto, se refiere. Bueno, pues interesante, él es un migrante de la región de Bohemia, en el norte del imperio austrohúngaro, una parte de lo que hoy se conoce como Checoslovaquia. se sumerge en un movimiento de arte moderno dentro de Viena, que se conoce como la Secesión de Viena. Esta gente empieza a hacer arte nuevo, arte de los jóvenes, un arte joven, y también un arte dedicado a la decoración, porque producían piezas de decoración para las casas, así que no solamente se trataba de arte en el sentido clásico de estos retratos de hombres y mujeres, sino que también eran objetos de uso cotidiano. Viena era un centro industrial importantísimo para algunos autores, era el lugar donde el mundo moderno prácticamente se inventó en Europa, por lo tanto, había dinero para servirle patrones de las artes, y era un sitio que era el corazón del imperio austrohúngaro, donde recibía migrantes de Moravia y Bohemia, bueno, en fin, de todas las partes, de todos los confines del imperio austrohúngaro. Ahí le da una, ese mapa le da una vista bastante general de ese imperio, lo que ven que dice ahí Galicia no es en España, pero bueno, básicamente compuesta por un sinnúmero de unidades sociales, nacionales y étnicas, quince idiomas, en cincuenta millones de habitantes en su momento de apogeo. Bueno, ¿y cuál es la sociedad de Viena que produce una obra como la de Klimt y artistas como la de Klimt? Probablemente se estaban dando transformaciones en la sexualidad, el uso de la mujer, la visión de la mujer como un objeto. Es interesante, los judíos comprendían el 2% de toda la población del imperio austrohúngaro, sin embargo, eran el 18% de la milicia, y una cosa que sucedía por todo el imperio, era que habían actividades de violencia contra distintos grupos étnicos, y bueno, en toda Europa habían estos tipos de violencia, los pogroms contra los judíos, pero dentro del imperio se evitaron por ese 18%, o sea, la milicia que había que enviar era básicamente de origen judío. Los judíos tenían el 54% de los negocios, controlaban el 85% de las instituciones financieras, y eran el 62% de la empleomanía comercial. Y esa posición hegemónica, esa posición de control, hizo que se desarrollara no solamente en el imperio, sino también en otras partes de Europa, partidos antisemitas, partidos antijudíos. El imperio también tenía el problema del lenguaje, cuál era el lenguaje dominante, si el alemán y el húngaro, que eran los dos principales, pero después de ahí habían otros 13 idiomas importantes, lenguajes importantes. Praga funcionaba para algunos de ellos, como dije anteriormente, como la casa de campo, por ejemplo, la familia Blochbauer tenía su casa de campo en Praga, y allá iba a pasar las vacaciones. Y Praga tiene que haber sido un sitio extraordinariamente cosmopolita, y un día cualquiera por las plazas y calles de Viena en 1913, usted podía encontrar gente tan diversa como Josef Stalin, que fue uno de los jerarcas fundamentales de la Unión Soviética, Trotsky, asesinado por sus propios camaradas, Josef Brostito, el fundador de Yugoslavia, y por qué no, en esas mismas calles atravesando, posiblemente se cruzaron con Gustav Klimt, y con una de las figuras más icónicas de Viena en esos años, es Sigmund Freud, el gestor y básicamente la persona que va a forjar la psicología moderna. What's happening in Viena? Qué está pasando en Viena? Arte total, arte por todas partes, cafés intelectuales, música, el Museo del Belvedere, es el corazón de cinco fábricas de automóviles, incluyendo la Daimler, que ahora es la dueña de la Mercedes Benz. Allí se está formando la Sociedad Vienesa de Psicoanálisis, el Círculo de Viena y de físicos y matemáticos, que inician todo este estudio de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger, el famoso, de la famosa paradoja de si el gato está vivo o muerto, que básicamente está las dos cosas al mismo tiempo. Y es un momento álgido en la historia de Austria y del Imperio Austrohúngaro, porque empieza a ser amenazado ese imperio por todas las otras naciones y estados que le bordeaban, una cosa que culminó en lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial. Y en 1938, pues tenemos ahí el fin un poco de esa sociedad con la anexión de Austria al Tercer Reich, a la Alemania Nazi. Aquí hay unas escenas de la vida, la vida burguesa, no nos equivoquemos, la vida de las clases dominantes en Viena, en los cafés, en el promenade, caminando por las plazas y los grandes edificios. Aquí un mapa de dónde se ubicaba mucha de esta gente que acabo de mencionar. Abajo era el Chiduque Ferdinando, que fue el que fue asesinado y a partir de ese asesinato se crearon una serie de disputas internacionales que culminaron con la Primera Guerra Mundial. Ahí la restauración de uno de los restaurantes y cafés más importantes de Viena en estos momentos, como lo fue a principios del siglo XX. Con el Anschluss, en 1938, vino la penetración del Partido Nacional Socialista, los nazis, en Viena, y empezó a darse un proceso muy particular y fue que empezaron a quitarle las obras de arte a los judíos, a los judíos de las clases acomodadas en Viena. Y entre ellos estaba esta obra maravillosa, el primer retrato de Adel Blochbauer. Y ese retrato fue a parar a unos almacenes. Los nazis se llevaron las obras más representativas de lo que ellos pensaban que era el modelo estético, el modelo principal de la obra de los artistas germánicos y de que había en el Imperio Austrohúngaro. Esos paisajes, paisajes hermosos de los campos, pastores, gente admirando la naturaleza. Y no esta obra que atentaba un poco contra esa estética clásica, esta obra súper moderna, de una viveza de colores extraordinaria, de cosas que no existen realmente en la realidad, excepto en la imaginación de Gustav Klimt. Todas estas obras, y muchas de las obras de Klimt, fueron a parar al Museo El Belvedere, donde se exhibían esa obra de Klimt, de Adel Blochbauer, se va a considerar como la Mona Lisa austriaca. Y el Museo El Belvedere va a ver a Klimt como uno de sus pintores nacionales más importantes. Ferdinand Blochbauer, que había huido de Austria cuando llegaron los judíos y con la muerte de su esposa Adel, había hecho su testamento y le deja toda su fortuna a una sobrina, María Altman. Y Altman inicia un proceso contra Austria y en el proceso también contra el Departamento Estado de los Estados Unidos, que no quería que ningún ciudadano estadounidense se enfrentara a países aliados en una disputa sobre obras de arte. Sin embargo, Altman básicamente intenta la recuperación de esas obras y esas obras son básicamente devueltas a... a María Altman recupera el retrato de Adel Blochbauer, que es un retrato que le ha dolido muchísimo a los austriacos desprenderse de él, pero en una subasta la familia Lauder básicamente compra la obra porque esta mujer las pone en pública subasta para que alguien que las compre las pudiese proteger. Y ahora mismo está en la Galería Noyes en Nueva York. Así que en esta presentación hemos visto cómo hay una sociedad con una historia muy particular que produce unos individuos y esos individuos dentro de esa sociedad son capaces y se dan las condiciones para producir una obra artística en particular y esa sociedad condiciona la trayectoria y la historia de vida de esas obras. Y así le damos una primera mirada a lo que es la sociología del arte, que como pueden ver tiene aspectos que tienen que ver con la política, que tienen que ver sobre todas las cosas con la historia y con un asunto de justicia. Adiando a la tonalía de laícula del arte, ahora mismo está en la trubina del arte, y yo seguí la re cụcada. Y entonces. ¡Gracias!